Y oye como suenan chicos, tormenta No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era mi pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me le dé salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era mi pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me le dé salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Que yo la vuelva a buscar Montendo más No, 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 no No me dużo Gracias.